Música Mi marienta con el Ikea se ha vuelto loca y eso me enfada En mi casa no es del Ikea, llevo un paya hasta las armoadas Una vez que fuimos conmigo dentro del Ikea, un pollo asado Y me quedé muerto, cuando vi que puso el podio con instrucciones Y me quedé montado, como creyente, como creyente Mi mujer iba cada día, y traía algún detallito Y tengo llena la casa, de la que se chiquitito Me resultaba muy raro que alquique afuera todos los días Pa' mi que en vez de con ella estaba casado, con el de rico manía Un día la seguí a Ikea, y vi que me era infiel con uno de allí Pude comprobarlo, iba pues todo peazo cuerno y ahora no sé cómo hay que montarlo Yo sé que en esta tierra los contautores van a gustar Porque la gente legal Tan solo escucha Serra Tabacadana, Serra Darfi, Serra Davantes y siguen más Manita ahí Serra, Serra, Serra ¡Eso! ¡Aplauso para ustedes! Muchas gracias, eh De verdad Y me gustaría acordarme de la organización Puesto que nos han traído dos botellitas de agua de 33 centilitros para 12 personas Muchas gracias ¡El Margarito! ¡Ole, Margarito! ¡Ole! Margarito, bicha ¡Eres el capitán incluado con la farba, Margarito! ¡Eres el capitán! Espérate, ya quiere que cantemos de la pitorrita ¡Eres el capitán! ¡Eres el capitán! ¡Eres el capitán! Espérate, bicha ¿Tú qué quieres? ¿Cantar con tu mulga también ahora? ¡Vamos! ¡Que bote el Margarito! ¡Que bote el Margarito! ¡Que bote el Margarito! ¿Vamos bote el Margarito o no? ¡Eres el capitán! 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 ¡Es que estás de servicio, eh! ¡Estás de servicio! ¡Estás de servicio! Yo creo que te falta un cuarto baño para afeitarte ¡Eres el capitán! ¡Eres el capitán! Bueno, queridos amigos Vamos a seguir con nuestro concierto Esperemos que os esté gustando, sí o no ¡Sí! ¡Qué alegría! ¡Hola! Bueno, se... Eh... Y a continuación os vamos a mostrar lo más largo que tenemos ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡ miałas! Poepoja, Poepoja ya llegó. El sueño, sueño yo con mani manita, eso también que yo no veo eso, ahora y los de los bomberos, es una conversación entre padres, yo también lo veo, yo tengo dos también, bueno dos tiene cualquiera, esta es la IA con las divinas, a ver con las divinas la que tal, somos las divinas, porque somos gasolina, calipasas de esta esquina, y como peinas de landa. ¿Quién sabe quién mandan estas cool? Porque nosotras somos gente cool, gente que siente con sangre caliente, que quiere hacerse hoy, que sea como sea, aquí no entran feas, para que lo veas te voy a mostrar, mira esa fea, ahí hay otra fea, aquí no pueden entrar. Pese a ser discontero, eh. Pero vamos que tú eres más de patido feo. Yo soy más de las divinas. Me gustan más las populares.